Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol, debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. La carrera por vivir. Carrera por vivir. En este juego, los ganadores desviadados tienen las mejores defensas. Pueden salir de problemas usando su habilidad atlética superior. O usarán un camuflaje extraordinario y veneno letal. Algunos se mantienen pastando de forma fascinante. Y otros usan cooperación e inteligencia para sobrevivir. Muchos tienen cuernos y pezuñas feroces. Desde la rana hasta la hiena. Desde la cebra hasta el ciervo. Estos espectaculares sobrevivientes usan sus afinadas defensas para ganar su carrera por vivir. Los animales que ganan su carrera por vivir con las mejores defensas han aprendido a conquistar su grupo ecológico. Durante muchas generaciones, aprendieron quiénes son sus enemigos y cómo defenderse contra ellos. Algunos necesitan protegerse contra el rey de las bestias en las llanuras de África. Otros deben pelear contra enemigos casi imperceptibles para el ojo humano. Y muchos no evaden la rapidez y el veneno mortal de una emboscada. Como dicen los buenos entrenadores deportivos, si tu defensa es fuerte, nunca perderás un partido. Defensas Hiena Aquí viven más animales que en cualquier parte de la tierra. Es donde la carrera por vivir es más intensa. Millones de antílopes, cebras, jirafas, rinocerontes y elefantes pastan en las grandes llanuras de África. Lo que significa que también hay muchos depredadores. Podrá haber muchas presas, pero la competencia por atraparlas es ruda. Los grandes felinos tienen toda la publicidad, pero hay un depredador que evolucionó para vencerlos a todos. La hiena Las hienas lucen como perros, pero tienen mayor parentesco con los gatos. Han vivido por más de 10 millones de años y por buenas razones. Estos increíbles animales son muy hábiles para adaptarse. Las hienas rompen huesos. Son uno de los pocos animales del mundo que pueden comer grandes huesos. Esta pequeña hembra puede oler algo interesante. Su alto sentido del olfato la llevará directo al objetivo. Es un cadáver de antílope. Pueden ser las sobras de una cacería de leones. No queda mucha carne. Pero para la hiena eso no es problema. Se comerá todo. Piel, cuernos y huesos. Sus grandes mandíbulas pueden morder con enorme fuerza. Y sus largos dientes romperán huesos casi sin esfuerzo. Este animal gana su carrera por vivir nutriéndose de comida que otros dejan atrás. Pero no es su única forma de sobrevivir. Nuestra hiena es parte de un grupo familiar extendido. Llamado clan. Está compuesto por una jerarquía de hembras dominantes. Ellas marcan y defienden su territorio. La marca de la hiena contiene colonias de bacterias con un olor único. Nuestra hembra puede reconocer su territorio mediante este olor familiar. Los clanes de hienas son enormes y aterradores, con más de 90 miembros. Así que cuando inician un ataque, no habrá defensa. El clan derribó a su presa. Ellas correrán y correrán hasta que su presa se agote y luego la destrozarán. Un león quiere una parte. Ella mide más del triple del tamaño de una hiena. Pero las hienas no le temen. El león no podrá contra un clan de esta magnitud. Las hienas son los más fieros carnívoros de África. Con mandíbulas y dientes a juego. Con defensas como estas, ningún animal los vencerá. En su carrera por vivir. Defensas. Escondida en lo profundo de los pantanos, ríos y lagos del mundo, vive una pequeña criatura con gran carácter. Es excelente defendiéndose, pero no está armada con grandes dientes ni garras. Es difícil de ver, pero resuena a través del agua. Pasa mucha parte de su vida en el agua, pero respira aire. Y no puede volar o correr, pero al saltar es un superhéroe animal. La rana. Las ranas son anfibias. Dejan sus huevos en el agua y sus crías nacen con branquias. Son tan pequeñas como una uña. O tan grandes como un pie humano. Estos distintivos animales tienen parientes por todo el mundo, desde el Ártico hasta los trópicos. Las ranas son ganadores espectaculares de la carrera por vivir, con 4,800 especies diferentes. Pero son suaves y pequeñas, por lo que están en el menú de muchos depredadores. Pero tienen un arma secreta. Están debajo de sus cuerpos, cargadas y listas para la acción. Sus patas. Las patas de las ranas evolucionaron al máximo para lograr hazañas espectaculares. Los músculos de sus patas pesan un sexto del total de su cuerpo. Esta rana cohete australiana tiene el salto más grande de todas. Una serpiente arbórea pretende comerla. Puede saborear el olor de la rana con su lengua. La serpiente se acerca. La rana entra en acción. La rana cohete puede alcanzar más de dos metros en un salto. Eso es 50 veces su tamaño. Muchos de los huesos de sus patas se alargan para mayor potencia. Los huesos de sus extremidades anteriores se fusionan para soportar el impacto de la caída. Las ranas tienen pulmones, pero tienen un truco para mantenerse ocultas bajo la superficie de los ríos. Pueden extraer oxígeno del agua respirando por su piel. Pero no siempre funciona. Una serpiente negra de vientre rojo logró atacar a tiempo. Pero la comida tiene una última línea de defensa. La piel resbalosa de la rana hace difícil sujetarla. Muchas ranas escapan así de la muerte. Pero esta vez no será. No será. La serpiente gana. Y a pesar de su destreza atlética, esta rana pierde la carrera por vivir. A pesar de nuestras crecientes ciudades, los bosques del hemisferio norte siguen siendo hogar de uno de los herbívoros más grandes de la Tierra. Son tímidos, pero lucharán para proteger a sus familias. Su peso oscila entre unos 30 kilos hasta unos asombrosos 400. Y todos los machos tienen armas poderosas. Ciervos. Estos animales pastores desarrollaron patas largas y fuertes para ganar en el campo corriendo, saltando y nadando. Pero el atributo que ayuda a estos animales a ganar la carrera por vivir está en sus cabezas. Astas. Para muchos ciervos, solo los machos poseen estas impresionantes armas. Las pierden y recuperan cada año. Incluso las grandes astas del alce deben ser reemplazadas. Pueden medir más de dos metros de diámetro, pero se reemplazan en menos de cinco meses. El alce hembra elige su pareja por el tamaño de sus astas. En lo profundo de los bosques de Norte y Sudamérica, vive un ciervo que se volvió un maestro de la invisibilidad. Los cervatillos se manchan a juego con el sol primaveral. El ciervo de cola blanca. A pesar de sus grandes ojos, no tienen buena vista. Su mayor defensa es su agudo sentido del olfato. Y claro, sus siempre impresionantes astas. Como muchos ciervos, las hembras no tienen astas. Dependen del macho dominante para protegerlas de ataques. Y de su brillante arte para el camuflaje. Este cervatillo está angustiado. Perdió a su madre. Pero ella no está lejos y pronto se reencuentran. Él estará con sus padres hasta la edad de un año. Su hermana se quedará con mamá y papá por dos años. El ciervo de cola blanca se alimenta de una gran variedad de vallas, brotes y vegetales. Incluso soportan hiedra venenosa y hongos tóxicos. La hembra escucha un crujido. El cervatillo también se alarma, pero está expuesto. Lejos de la seguridad de los árboles, un puma está de cacería. Un lobo también observa a la manada. El cervatillo corre a un lugar seguro. Papá da la alarma. Es temporada de apareamiento para el alce. Los ciervos deben competir por una pareja. Las astas en estos alces pueden ser de más de un metro de largo. Estas peleas por la supremacía pueden ser muy serias. Ganarán los ciervos con las astas más grandes y mayor fuerza. Y con razón. Las necesitarán más tarde. Las ciervas han dado a luz. Un lobo percibe el olor del alce. Los cervatillos son bien protegidos de los depredadores por su camuflaje. Pero si eso falla, interviene el ciervo dominante. Estas grandes astas son una gran amenaza para el lobo. El joven alce tiene otro día para correr. Su carrera por vivir. Defensas. Cebra. Las llanuras de África son un lugar de contrastes. Donde el sol del ecuador crea una luz brillante y una sombra oscura. Los cazadores y las presas usan estos patrones para esconderse. Casi todos los animales por aquí desarrollaron un pelaje para camuflarse. Como una capa de invisibilidad permite acechar a los grandes felinos y a los pequeños animales mantenerse fuera de vista. Un animal ha desarrollado su camuflaje a un nivel más complejo. Sus colores no tienen los tonos dorados de la mayoría de los animales aquí. Este animal se defiende corriendo una carrera por vivir en blanco y negro. La cebra. Las cebras son parientes de los equinos, pero a diferencia de los caballos y las mulas, nunca han sido domesticados. Esta manada se compone en su mayoría de muchos arenes, un semental y unas seis hembras con sus potros. Los potros dependen de sus madres por un año. Un guepardo solitario busca comida. Insiste en atrapar a una cebra adulta sana. El guepardo espera una presa más fácil. Quizás un animal, lastimado o mayor. O aún mejor, un potro. Este potro perdió a su madre. Su llamado atrae al guepardo. La madre no se da cuenta que no está. Una hiena también captó el sonido. Por instinto, el potro sabe que no durará mucho sin la protección. De su manada, sus rayas lo protegen. Rompen su silueta para que se mezcle con la hierba alta. ¿La manada notará su ausencia antes de que el depredador lo encuentre? La madre está alerta y no perderá más tiempo. El potro regresa sano y salvo con su familia. Cada cebra tiene un patrón único de rayas, por lo que es posible que se reconozcan entre ellas. Las rayas de la cebra no son solo un camuflaje. Cumplen al menos otras tres funciones de defensa. Los depredadores siempre eligen un solo animal antes de ir a cazar. Este león está confundido. Cuando una manada se mueve, las líneas blancas y negras deslumbran al observador. Es difícil elegir a uno solo. El león se rinde, por ahora. El sol potente se refleja en las rayas blancas, pero se absorbe por las negras. Este contraste crea corrientes de aire alrededor de la cebra que la mantienen fresca. La función más curiosa de las rayas es protegerla de picaduras de insectos. Estos pastizales están llenos de tábanos y moscas sexé. Pero por alguna razón, menos moscas atacan a las cebras con más rayas. Pero las rayas no protegen a la cebra de los cocodrilos. Este harén necesita cruzar el río para seguir las lluvias y encontrar grama fresca. Las observan. Las cebras no tienen opción. Es muerte segura por hambre o el riesgo de nadar con cocodrilos. La carrera por vivir comienza. El cocodrilo perdió esta vez. Gran parte de la manada vive para pastar otra temporada. Pero están cansados del viaje. Una cebra no lo logrará hoy. Al fin, los leones obtienen su alimento. El animal más débil fue derribado. Ahora contribuye a la sobrevivencia de los leones. Las cebras fuertes criarán a sus familias. Y producirán más animales corriendo la carrera por vivir en rayas sorprendentes. Defensas. Arañas. El mundo de las criaturas pequeñas es agitado con miles de batallas para sobrevivir. Es un mundo lleno de animales con muchas patas y muchos ojos. Un mundo inhabitado de carnívoros con grandes colmillos y veneno letal. Y siempre hay animales más grandes buscando y esperando encontrar una comida. Una de esas pequeñas criaturas nos da tanto miedo que incluso hay una fobia nombrada en su honor. Y son muy exitosas. Hemos encontrado cerca de 50.000 especies y seguimos contando. La araña. Las arañas son arácnidos. Todas tienen ocho patas, un esqueleto externo y colmillos venenosos. Esta araña trampera será una jugosa comida para un ave o un lagarto. Pero se defiende escondiéndose bajo tierra. También es el lugar perfecto para encontrar comida. Podría ser cualquiera que cruce su camino. Un escarabajo, un grillo o un saltamontes. La araña deja trampas de cuerdas en el suelo. Luego se esconde y espera. Toca con ligereza el final de uno de sus cables desde su escondite. Si un animal pisa los cables, la araña será alertada. Un grillo acaba de alimentarse de hojas del bosque. La araña sabe que hay algo afuera. El grillo se acerca. Los cables trampa están tensos y casi invisibles. El grillo está ahora justo sobre la araña, sin saber el peligro que hay debajo. Pero la araña no ataca. El grillo se aleja sin heridas. No hizo contacto con ningún cable trampa casi por milagro. La araña perdió su carrera por vivir esta vez. Pero está lista y esperando por la próxima víctima inesperada. El momento más peligroso para un depredador es la pelea por atrapar y matar a su presa. Las heridas causadas por la lucha de sus víctimas pueden ser fatales. Las arañas han dominado el arte de defenderse de las heridas en formas misteriosas. Una flor. Un pétalo se mueve. Es una araña cangrejo. Como la trampera, usa la emboscada para atrapar a su presa. Una mariposa crisopa busca néctar. La araña cangrejo está muy bien camuflada. La mariposa succiona el néctar en un último momento de felicidad. La araña ataca. Esperará a que la mariposa sucumba al veneno antes de moverse para comerla. Algunas arañas harán más que solo esperar para comer. Esta araña boleadora construye un señuelo. Ella ató el señuelo con una feromona que es irresistible para las polillas. La araña puede balancear sus bolas hasta por 15 minutos. Una polilla menor se acerca. Está listo. La araña enreda aún más a la polilla en su seda y la guarda para comerla luego. Pero las arañas son tan vulnerables al ataque de una araña, tanto como otros insectos. Una madre lomo rojo protege sus huevos. No sabe que hay un intruso cerca. Una araña portia está al acecho. En días, cientos de arañitas emergen. A pesar de su protectora madre, la araña portia entra para un festín de lomos rojos recién nacidos. Muchas crías perderán su carrera por vivir antes de saberlo. Otras vivirán. La carrera por vivir de la araña es un juego de números, habilidad y excelentes defensas. Carrera por vivir. La carrera armamentista del mundo animal nos lleva a defensas de variedades infinitas. Desde las fuertes mandíbulas de la hiena. A los grandes saltos de la rana. Desde la fuerte seda de la araña. A los hipnóticos patrones de la cebra. Y a las asombrosas astas de los ciervos. La defensa es su clave para ganar la carrera por vivir. Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro. Debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. Correr la carrera por vivir. Correr la carrera por vivir. Esta carrera por vivir iluminará un poco el lado oscuro de la recife de coral. Incluso las esquinas más coloridas aquí abajo podrían esconder algo mortal. Este mundo está lleno de predadores. La increíble velocidad y los dientes filosos de la barracuda. El tamaño gigante y los ataques sorpresa de la anguila morena. Pero también su elegancia y belleza sorprendentes. Las espinas del pez león son capaces de inyectar veneno letal. Y uno de los animales más tóxicos del planeta, que también resulta ser muy malhumorado. Y un ángulo sorpresa de uno de los asesinos más famosos del océano. No es cualquier tiburón. Es el de arrecife. Carrera por vivir. Nunca volverá a ver el mundo debajo del agua. De la misma forma, cuando descubra las batallas que ocurren allí abajo. Es un lugar de lucha constante por sobrevivir. Entre la vasta extensión de mares y océanos del planeta, gran parte de la vida se concentra cerca de la costa y en aguas poco profundas. La mayoría de estos predadores submarinos no quiere atacar a los humanos. Pero elegimos entrar a su mundo. Una tabla de surf parece un león marino para un tiburón hambriento. Una joya brillante puede parecer un pez para una anguila morena. Y los chapoteos de un nadador pueden sonar como un animal herido para una barracuda de paso. En este episodio, miraremos más allá de los arrecifes hermosos y peces tropicales para investigar el mundo complejo de predadores y presas. Nos sumergiremos en lo profundo para descubrir los secretos que esconden los arrecifes. Nos acercaremos al león de mar. Nadaremos lado a lado con un clásico asesino. Y nos deslizaremos por el lecho marino con cuatro metros de músculos. En la carrera por vivir de predadores submarinos. Predadores submarinos. Barracuda. Mares tropicales, cálidos, claros y tranquilos. Pero algo siniestro se esconde bajo esta superficie transparente. Los peces coloridos de los arrecifes son una maravilla natural. Estos predadores cazan en cardúmenes. Se agrupan para reunir a los peces más pequeños para un festín. Su vista es aguda y precisa. Llevan una carrera por vivir, solitaria y agresiva. Los adultos solo se reúnen en dos ocasiones para desovar y cazar. Estos tigres aerodinámicos del océano viven en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Las barracudas. El nombre le infunde miedo a la gente que vive en los trópicos. Hay cerca de 28 especies. Las barracudas prefieren vivir cerca de la superficie del mar. Pasan la mayoría del tiempo escondidas esperando a sus presas. Este adulto grande espera para emboscar a un pez más pequeño. Confía en su camuflaje y ráfagas cortas e intensas de velocidad. Cuando atrapa a la presa entre sus dientes como colmillos, no hay escapatoria. Esta barracuda pequeña permanece escondida por razones distintas. Espera no pasar de ser el predador a la presa. Porque hay una barracuda gigante acechando en estas aguas. Este pez viejo y grande no dudará en comerse a otra barracuda si puede hacerlo. Pero esta pequeña barracuda necesita algo más. Está buscando un lugar especial en el mundo submarino. Una estación de limpieza. A pesar del gran apetito de la barracuda, los peces pequeños que nadan por su mandíbula no corren peligro. La barracuda no se los comerá porque la están ayudando. Son peces limpiadores y su trabajo es comerse todos los parásitos y la piel muerta de la barracuda. Sus dientes son afilados e irregulares para una eficacia máxima en la mordida. Desde el momento en que se convierten en alevines, estos predadores supremos están listos para cazar y matar. Este alevín no tiene idea de que hay un asesino suelto. Incluso las barracudas bebé pueden atacar a velocidades increíbles de hasta 40 kilómetros por hora. Parece que este adulto mordió más de lo que puede masticar. Se sabe que las barracudas atacan y muerden a sus presas por la mitad. La barracuda puede intentar morder a los humanos si cree que son cadáveres. Así que el secreto es no dejar de moverse suavemente. Predadores submarinos Anguila morena Uno de los gigantes del mar parece más una serpiente que un pez. Puede tener una gama hermosa de estampados y colores. A pesar de su rostro feroz, lleva una carrera por vivir, tímida y reservada. Pasa la mayor parte del tiempo en la seguridad de agujeros y grietas, pero es carnívoro y un cazador muy eficaz. Sus dientes son como hileras de agujas, diseñadas durante generaciones para morder peces resbaladizos. En su mejor momento, puede ser un modelo impresionante del mundo submarino, la anguila morena. Esta morena gigante está en un día de spa. Al igual que la barracuda, le gusta venir a hacerse una buena limpieza y exfoliación. En la estación de limpieza puede ser tímida, pero suele ser bastante amable y a menudo es muy curiosa. Los increíbles colores y estampados de muchas morenas son un vestuario maravilloso de camuflaje. Hasta los colores más brillantes son difíciles de ver entre los arcoíris y las superficies irregulares de los arrecifes. El lábrido está limpiando un segundo juego de dientes en la garganta de la morena. Esos dientes pueden salir de su boca y alar a la presa hacia su garganta. Parece arriesgado, pero no atacará al pez. Este adulto salió al exterior a explorar el arrecife y las rocas en busca de comida. Su vista es bastante mala, así que confía en su sentido del olfato para encontrar comida. Su estilo elegante de nado es como de un ballet submarino. La mayoría de las morenas comen peces y otras anguilas, pero algunas especies prefieren una dieta más delicada de langostinos y mariscos. Las anguilas tienen tiempo ganando la carrera por vivir. Evolucionaron hace más de 500 millones de años. Son el primer ancestro conocido de animales con columna vertebral, y eso nos incluye. Esta morena se alimenta de los restos que dejó alguien más. Sus dientes alineados hacia atrás están perfectamente diseñados para arrancar trozos de carne. Esta se dará un festín si puede arrastrar su enorme botín de vuelta a salvo. Al igual que la barracuda, el gusto de las morenas por los cadáveres explica los ataques ocasionales a los humanos. Esta morena ondulada está de casa. Todo sucede a la velocidad de la luz. Al ver el ataque en cámara lenta, es fácil comprender cómo los dientes afilados pueden atrapar una presa escurridiza. Estos animales impresionantes no solo son predadores submarinos perfectos. Son ganadores amables y elegantes de la carrera por vivir oceánica. Predadores submarinos. Los arrecifes de coral son la selva amazónica del mar, lo que podría explicar por qué son el hogar de uno de los animales más invasivos y agresivos del planeta. Este animal es un pez y es drásticamente diferente de los demás. Sus colores son llamativos y sus aletas son elegantes, pero también esconden espinas enormes que contienen veneno mortal. Este pez hermoso gana su carrera por vivir, porque casi nada se atrevería a comerlo. Se ha instalado en arrecifes de todo el mundo a una velocidad alarmante. Estos invasores rayados lograron colonizar el océano Atlántico a lo largo de la costa americana en solo 10 años. A diferencia de su personalidad, su sabor se describe como dulce y delicado. Este pez de apariencia extraña puede ser tan pequeño como una fresa o tan grande como una sandía, y no es tímido. No sorprende que le hayan dado a este pez una serie de nombres coloridos. Pero el nombre que usa la mayoría demuestra de forma clara que este pez es el rey de los océanos tropicales. Es un depredador que casi no tiene depredadores. Otros animales mantienen una distancia respetuosa. Este es el pez león. Puede ser blanco con negro o tener diferentes tonos de naranja, rojo y rosa intenso. Sus colores brillantes son una advertencia para otros de que son venenosos. Esta trucha de coral es otro predador submarino feroz, pero esta comida es muy difícil. Todos los peces león pueden moverse como un helicóptero. Controlan con precisión una bolsa de aire dentro de su cuerpo llamada vejiga natatoria, y así mantienen su posición desde casi cualquier ángulo. En este grupo de machos y hembras, todos están buscando pareja. Los peces león solo se juntan para reproducirse. El resto del tiempo viven solos. Este pez está de caza. Se alejó del camuflaje de los arrecifes y abre sus aletas letales para protegerse al máximo. Este macho grande es más proactivo. Piensa en la posibilidad de capturar algunos peces de cebo. Un golpe rápido es el método más efectivo para atrapar la comida. A pesar de su color brillante, este pez león está bien escondido contra el coral naranja. Usa sus aletas para caminar por el arrecife. Acecha a los alevines. La sombra siniestra del pez león es una advertencia para todos. Pero no todos los peces pequeños la vieron. Es mejor atacar por sorpresa. El pez león vive entre 5 y 15 años, a menos que algo se lo coma antes. Gracias a sus armas impresionantes, muchos viven una carrera por vivir, larga y bien alimentados. Predadores submarinos. Pez piedra. La criatura que yace en estos arrecifes lleva una carrera por vivir, invisible. Entre tantas formas y criaturas extrañas en un arrecife, una es tan extraña que no parece una criatura viva. Y tiene el veneno más mortal del mundo. A medida que nos acercamos, su silueta se hace visible. Su camuflaje increíble lo convierte en uno de los predadores más eficaces del mar. Es un pez. Un pez que puede hacerse pasar por una piedra. El pez piedra. Este pez tiene 13 espinas afiladas en sus aletas dorsales. El veneno que inyecta puede ser letal para los humanos. Las cinco especies de pez piedra viven en los trópicos. No atacan a los humanos, pero cuando se entierran en la arena, son como trampas. Muchos remadores y visitantes del arrecife desprevenidos los han pisado por accidente. El pez piedra utiliza su forma, textura y color para camuflarse. A veces, lo único visible es su boca de aspecto feroz. No todos los peces piedra son marrones y grises. Algunos le dan un toque magnífico de color a su vestuario. El veneno del pez piedra se almacena en glándulas en la base de cada espina. Cuando lo atacan, el veneno pasa de forma instantánea a las espinas y se inyecta en el atacante. Hay cinco especies de pez piedra. Todos pueden caminar con sus aletas. Y a todas les gusta comer peces pequeños y camarones. Esta hembra decidió que su terreno de caza ya no tiene comida. Se moviliza para encontrar pastos más verdes. Los peces pequeños son presas fáciles para el pez piedra, pero no lo alimentan mucho. Este pez ignora por completo que el peligro acecha por debajo. Para el pez piedra, su carrera por vivir requiere paciencia. Si ese pez quiere ganar su carrera por vivir hoy, necesitará una mejor memoria. Por fin lo atrapó. Es hora de que el pez piedra se acomode en las rocas y digiera su comida. Este predador submarino clásico tiene un lado más accesible. Se conoce como el asesino silencioso de las profundidades. Su silueta infunde temor a todos los nadadores, tanto humanos como animales. Pero a veces no es tan malo como parece. Sus primos siniestros prefieren vivir lejos de las aguas cálidas del arrecife. Sí, es un tiburón. Pero no tiene la reputación de los tiburones de aguas frías, como el toro y el gran blanco. No es tan grande, ni tampoco lo es su apetito. A diferencia de sus primos de aguas frías, suelen moverse en grandes grupos, pero son cazadores con la velocidad y habilidad de todos los tiburones. Las enormes bolas de cebo de los peces tropicales son el lugar favorito para comer de estos elegantes predadores. A veces trabajan en equipo para acorralar a los peces. Tienen un buen conjunto de dientes y un sentido del olfato excelente. Cuando hay mucha comida a su alrededor, el ambiente parece una fiesta. Estos veloces cazadores están bien equipados para la carrera por vivir. Son tiburones de arrecife. Estos tiburones son más pequeños que sus primos de aguas templadas y rara vez superan los 1,6 metros. Un banco de lisas o pescadillas produjo este frenesí de comida de tiburones de arrecife. Su gran número ayuda a los tiburones a ganar la carrera por vivir. Trabajan juntos para arrear a los peces contra la orilla y así no pueden escapar. Estos tiburones de puntas negras buscan pareja. Las hembras nadan en curvas largas en forma de S cuando están listas para aparearse. Los tiburones de arrecife no son agresivos ni territoriales, pero suelen vivir en un área regular y permanecer cerca de ella por muchos años. Estos peces están en peligro. Un tiburón intenta acorralarlos contra el coral. Los peces tropicales ganan la carrera por vivir contra los tiburones al usar sus colores y movimientos erráticos para confundirlos. Pero los tiburones también son atletas supremos. Pueden doblarse y girar rápido para atrapar presas escurridizas. Bajo la superficie del coral, una colonia de crustáceos atrajo a los tiburones. También atrajo a otros peces. Es un bufete maravilloso para los tiburones. Algunos están tan emocionados que usan sus hocicos para cavar más profundo en el coral. Un tiburón afortunado encontró los restos de la captura de otro. Estos peces están acostumbrados a los tiburones. Es muy fácil imaginar que todo esto es un juego. Este tiburón solitario espera el mejor momento del día para cazar. El atardecer, cuando las sombras son largas y los tiburones desaparecen contra las rocas negras. Va directo a la presa. La captura en segundos. El sabor de la carne provoca un frenesí aún mayor en los tiburones. Ahora hay cientos de puntas blancas, todos atraídos desde kilómetros por la emoción. Los agujeros y grietas sirven de refugio para las presas. Los camarones, las serpientes y los peces se adentran en lo profundo de las rocas. Esta catalufa se encuentra en el lugar y momento equivocados. Nada por su vida contra los pronósticos. Es rápida y ágil. Y los tiburones también. Su carrera por vivir terminó. Los frenesíes por la comida no son solo una carrera de la vida. Para los tiburones de arrecife es un gran deporte de equipo. Y en noches como esta, el tiburón de arrecife es el ganador. Carrera por vivir. Los predadores submarinos han adoptado medidas extremas para cazar y sobrevivir. Los peces de arrecife deben ser rápidos para escapar de la barracuda y precavidos para sobrevivir al nadar cerca de las guaridas de las morenas. Podría emboscarlos la belleza mortal de la arrecife. El pez león o el pez piedra podría absorberlos con su gran boca. En todo momento deben nadar en su carrera por vivir contra un ejército de atacantes. Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz. Que el más rápido de los leones, si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol, debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. La carrera por vivir. La carrera por vivir. ¡Gracias! Sobrevivir. Sobrevivir bajo el agua requiere de una serie de habilidades. Algunas criaturas usan armas químicas con colores llamativos que obligan a sus atacantes a alejarse. Algunas escogen vivir con el enemigo y tienen técnicas ingeniosas para permanecer vivas donde otras morirían. Otras disparan como una ametralladora y pueden causar la muerte en segundos a los humanos. Para protegerse contra los depredadores en el mar se requiere ser muy especializado o muy inteligente o una extraña y hermosa mezcla de ambas. Carrera por vivir. Los grandes océanos del mundo tienen cañones con 10 kilómetros o más de profundidad y montañas igual de altas. Las temperaturas oscilan entre bajo cero a más de 30 grados centígrados. Muchas partes de los océanos aún no han sido exploradas. Y hay criaturas que aún esperan ser descubiertas. Nadie sabe con exactitud qué hay allí afuera buscando su próxima comida. La vida bajo el agua se vive en tres dimensiones. Los atacantes pueden venir de cualquier dirección. Arriba o abajo, desde atrás o de frente, o cualquier otro lado. A menudo los depredadores atacan sin aviso. Pueden viajar a altas velocidades o permanecer bien ocultos para una emboscada. Para ganar la carrera por vivir bajo el agua, es necesario tener la mejor defensa. Defensas de las presas marinas. Babosa de mar. La criatura más colorida en el planeta tiene una manera muy hábil y compleja de evitar los depredadores. Vive en todos los océanos, pero está a su máxima expresión, en el arcoíris de la recife de coral. Viene en casi cada color imaginable. La babosa de mar. Es pequeña, suave y de lento a andar. La babosa de mar lleva su carrera por vivir con una ingeniosa mezcla de químicos, tentáculos y aguijones. Este pequeño animal caleidoscópico es un caracol de mar sin caparazón. La mejor forma de ver cómo se defiende este animal es observar lo que atacan. La babosa de mar usa el olfato y el gusto al cazar por comida. Los pequeños cuernos en su cabeza se llaman rinóforos y reciben señales químicas indicando que hay comida alrededor. Esta babosa arcoíris encontró lo que buscaba, un seriántido. Son anémonas cubiertas de aguijones, así que la babosa planea su ataque. Es una elegante carrera por vivir entre estos dos extraños animales de suaves cuerpos. La babosa se comió la anémona. Para la mayoría de estas criaturas, algo raro y maravilloso está por suceder. La babosa digiere la anémona, pero no se envenena por las picaduras. Por el contrario, las células punzantes de la anémona se moverán por el cuerpo de la babosa sin dañarlo, hasta la superficie de su piel. Ahora la babosa se defiende con las células tóxicas de la anémona. Cualquiera que intente comerlas será picado y envenenado. Sus maravillosos colores brillantes son una advertencia para alejar a los depredadores. Este calamar busca una jugosa comida. Si ataca, se activará un segundo mecanismo de defensa. Partes del cuerpo de esta babosa se separan. Las hojas sinuosas en su espalda, conocidas como cerata, se desprenden y se retuercen para distraer a los atacantes. Aún así, algunos animales pueden comerse a estas astutas criaturas, incluyendo a otros miembros de su propia especie. Pero tienen un truco más para vencer a los demás. Pueden duplicar la cantidad de su descendencia. Estas dos babosas se están apareando. ¿Cuál es el macho y la hembra? La respuesta es... que son ambos. Estos tortolitos son hermafroditas. Tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Cada uno fertilizará al otro y ambos pondrán huevos. Y eso duplica las oportunidades de la babosa de ganar la carrera por vivir. Defensas de las presas marinas. Pez payaso. Una de las formas más inteligentes de ganar la carrera por vivir contra los depredadores es hallar el modo de habitar con el enemigo. El animal que mejor lo hace está en el Océano Índico, el Mar Rojo y en el Pacífico Occidental. Adoptó medios de supervivencia que matarían a la mayoría de los peces. Al hacerlo, puede seguir con su vida y dejar que otros se defiendan. El pez payaso. El pez payaso es famoso por hacer su hogar entre los tentáculos mortales de las anémonas marinas. Es una actividad peligrosa. Las anémonas comen peces, atrapándolos en sus tentáculos y liberando cientos de pequeños aguijones tóxicos. Pero este pez payaso se empecina en tener su casa aquí. Mientras se mueve, con cuidado limpia la anémona. Está siendo picado. De alguna forma, el pez payaso no sucumbe a la toxina. Su cuerpo está cubierto por una capa mucosa. Al hacer este baile, el pez payaso se adapta a la toxina que libera a la anémona. Es su baile por vivir y asegurarse un lugar seguro. Pronto podrá mudarse a tiempo completo. El jurel de aleta azul cree que encontró una comida fácil. ¿Se arriesgará a que lo piquen para satisfacer su apetito? No. El pez payaso ganó esta carrera por vivir y el jurel tendrá que buscar comida en otro lado. Este pequeño pez mantiene su casa limpia al mordisquear parásitos y las sobras de comida de la superficie de la anémona. También la mantiene airada al ventilar oxígeno con sus aletas. Así que la anémona obtiene un buen acuerdo de su nuevo huésped. Ambas criaturas corren la carrera por vivir lado a lado, ayudando al otro. Este pez bravucón luchará por eso. Este pez payaso también busca un lugar donde vivir. No será aquí. Nuestro pez agresivo defiende su nuevo territorio. Ahora necesita una familia. Para esto, permite que un grupo de machos la acompañen en su casa. El macho más grande será su compañero y fertilizará sus huevos. Pero hay muchos depredadores, tiburones, anguilas y peces más grandes que tratarán de comerse a nuestro pez payaso. La matriarca no regresa. Pero no todo está perdido para nuestra familia de peces. Algo bastante extraño está por suceder. El macho grande se convierte en hembra. Entonces selecciona a un compañero del resto de los machos y continúa para poner los huevos y prolongar la línea familiar. La madre original quizás se perdió, pero ya construyó una familia que tiene una ingeniosa forma de seguir adelante sin ella. De esta manera, la familia del pez payaso gana su carrera por vivir. El gran vencedor en la carrera submarina por vivir es un carnívoro. Se mueve lento y en silencio. Pero es un cazador eficiente. Y algunos de su tipo producen la toxina más mortal del planeta. Conquistaron los mares mucho antes que los tiburones, incluso que los dinosaurios. Ganan la carrera por vivir en cada océano del mundo. Las medusas. Este animal increíble ha existido por más de 500 millones de años. Esta viscosa medusa sale a matar. No flota pasiva en las corrientes, sino que usa sus pequeños chorros para impulsarse hacia adelante. Se desplaza a cuatro nudos. Sus tentáculos son sofisticadas armas silenciosas. Son casi invisibles, pero pueden medir hasta tres metros de largo. Tiene cerca de 60 de ellas. Y cada una está cubierta de más de 5,000 células punzantes. Como toda medusa, esto es lo que usa para atrapar a su presa. A pesar de la apariencia frágil de los tentáculos, no hay lucha ni escape. Esta medusa tiene un poderoso veneno, así que mata al pez de inmediato. Por tanto, los delicados tentáculos están a salvo del daño. La avispa de mar puede ser mortal para los humanos. Al instante, una picada causa un dolor agonizante. La víctima puede morir de una falla cardíaca o asfixia antes de ponerse a salvo. No vale la pena tratar de vencer a estos cazadores tan tóxicos en su carrera por vivir. No sorprende que no haya muchos animales que coman medusas. Pero dos gigantes del mar se volvieron especialistas en comerlas. El pez luna. Este enorme pez puede pesar una tonelada, así que necesita comer grandes cantidades de medusa. Mientras el pez se aproxima, los tentáculos de la medusa lucen amenazantes. Pero sin efecto. La piel del pez luna es demasiado gruesa para que los aguijones penetren. Podrá darse un banquete con este grupo de medusas sin ningún problema. Una de las tortugas más grandes del mundo, la tortuga verde. Cuando sea un adulto, será un herbívoro. Pero como joven, estará feliz de mordisquear una medusa por proteína extra. Esto parece el mar del peligro. Miles de medusas doradas. Pero estas criaturas no podrían ser más diferentes que las avispas de mar. Son por completo inofensivas. Perdieron su picada. ¿Cómo esta frágil criatura gana su carrera por vivir sin aguijón? La respuesta es que no tienen nada contra lo cual competir. Esta laguna ha quedado aislada del mar. Las medusas doradas casi no tienen depredador. Entonces no necesitan defenderse. ¿Qué hay de atrapar una presa? No necesitan hacerlo tampoco. Estas medusas pueden hacer su propia comida. Tienen una especie de alga que vive dentro de sus cuerpos que es convertida en energía por la luz del sol. Todo lo que deben hacer las medusas doradas para comer es relajarse a la luz del sol. Y es exacto lo que hacen. Siguen la luz solar por el lago mientras el día pasa. Las medusas doradas tienen la carrera por vivir más relajada de la Tierra. Defensas de las presas marinas. Calamar. Uno de los gigantes del océano aparece en historias de horror y dramas espantosos del mar. Pero viven una vida rápida y dura. La mayoría nunca llega a la adultez. Son monstruos propulsados a chorro, pero solo se aparearán una o dos veces antes de morir. Son conocidos por atacar a los buques pesqueros e incluso a veces a los bañistas. El calamar. Estas criaturas de extraño aspecto son en realidad moluscos gigantes que emergieron en el mundo hace 60 millones de años. Como casi todos los calamares, este tiene ocho brazos y dos tentáculos. Estos largos tentáculos pueden estirarse y atrapar un pez para luego alimentarse. Y ganan la carrera por vivir con velocidad. Expulsa agua a través de un tubo en su cabeza a alta velocidad. Algunos calamares pueden alcanzar velocidades de 24 kilómetros por hora. Sin una presa viva, habrá que conformarse con un calamar muerto. Mastica la comida con un pico afilado que se halla en el centro de su anillo de brazos. El calamar de arrecife caribeño disfruta de un baño de sol. Como todo calamar, tiene un cuerpo suave y sin caparazón. Todo el tiempo debe evitar ser comido. Su mejor defensa es el camuflaje. Puede cambiar de color al instante para mezclarse con su entorno. Estos están asustados. No hay donde esconderse. Crean una pantalla de humo para confundir a los depredadores y escapar sin aviso. Casi todos los calamares pierden su carrera por vivir antes de ser adultos. Así que han encontrado una manera ingeniosa de asegurarse sobrevivir. Grandes números. Esta es una guardería de calamares. Estas madres ponen sus huevos y los pegan a las rocas. Cada mamá espera 70,000 crías. A la mayoría se la comerán antes de que crezcan. Pero por la fuerza de los números, se aseguran de que uno o dos de sus hermanos y hermanas ganen su carrera por vivir. Defensas de las presas marinas. Pulpo. Uno de los animales más raros bajo el mar. También es uno de los más inteligentes. Puede solucionar problemas y usar herramientas. Tiene dos ojos y un pico. Y tres corazones, pero sin esqueleto. Cuatro pares de brazos. El pulpo. El pulpo es un depredador astuto y un maestro del disfraz. Y todos son venenosos. Este pulpo australiano es hermoso, pero mortal. De hecho, es una criatura tímida que pasa la mayor parte del tiempo ocultándose en huecos y grietas. Pero si es amenazada, resplandece de un amarillo brillante con luminosos anillos azules. Un animal amenazado huirá por seguridad. Pero el pulpo venenoso no necesita correr a ningún lado. Lleva a su casa consigo. Usará cualquier cosa que la cubra como refugio. La concha de una almeja, la cáscara de un coco, e incluso una cuchara desechada. Esta sale a cazar. Algo se mueve en la arena. Un jugoso lenguado. Pero el pez ve venir al pulpo. Usa su camuflaje para ocultarse. El camuflaje es la mejor defensa del pulpo. Este pulpo ha visto un depredador. Al instante, se mimetiza con su entorno. Incluso puede cambiar la textura de su piel para parecerse a las rocas y a las algas. Pero el pulpo tiene muchos más medios de defensa en su caja de trucos. Ve a un tiburón de arrecife. No hay donde ocultarse. De pronto, desaparece. Se mete por una pequeña grieta entre las rocas. Esos brazos impresionantes pueden proteger a nuestro agraciado amigo al sacrificarse ellos mismos. Si alguno de estos pulpos está bajo ataque, un brazo se desprende y seguirá moviéndose. El depredador se distrae y el pulpo puede escapar. Para su acto final, el pulpo hará una última hazaña. El depredador se comerá al pulpo. Lanza una nube de tinta negra. El depredador se confunde. El pulpo escapa. Otro escape atrevido en la increíble carrera por vivir del pulpo. Defensas de las presas marinas. Orca. Los cerebros del océano usan su inteligencia para ganar su carrera por vivir. Tienen uno de los más grandes del planeta. Algunos son excelentes trabajando en equipo. Otros llevan su carrera solos. Pero todos a alta velocidad. La orca. La orca. La mayoría de estos agraciados gigantes usan su tamaño entero como su mejor defensa. Algunas ballenas están equipadas con dientes. Y para las orcas significa que son los depredadores principales. Casi ningún otro animal las ataca. Excepto quizá por uno. El cazador por excelencia del océano busca una presa. El gran tiburón blanco. Las orcas se juntan. Pueden ser hasta 40 ballenas en una manada. Una fuerza formidable. Sus dientes son bastante visibles. Están diseñados para capturar y desgarrar a su presa. Las orcas pueden crecer hasta los 9 metros. Y estos animales inteligentes tienen una ventaja más sobre el tiburón. Educación. De encuentros anteriores, las orcas saben que si pueden voltear al tiburón sobre su espalda, estará desvalido. Las orcas se preparan para el ataque. El gran tiburón blanco hace su rápida retirada. Las orcas han ganado su carrera por vivir contra el depredador más temido del mar. Carrera por vivir. Protegerse bajo el agua es un juego de invención. Los animales acuáticos deben crear ideas astutas para permanecer vivos. Tienen una increíble caja de herramientas para sumergirse, color y camuflaje, toxinas y dientes. El resultado es una colección de extrañas criaturas. La babosa de mar, el pez payaso, el calamar, el pulpo y las ballenas son solo algunos de los ganadores en la carrera por vivir bajo el agua. Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. La carrera por vivir. Carreira por vivir La copa de estos árboles oculta miles de dramáticas batallas. Los combatientes suelen usar camuflaje y armas de alta velocidad. Algunos tienen sofisticadas técnicas de detección. Y otros pueden volar como pilotos de combate. Todo sea por comer y evitar ser comido. Comienza una segunda vida y da inicio a la carrera por vivir. Y es mucho más intensa para los más pequeños. Las hormigas toro pueden organizar minúsculos ejércitos y manejar sus hogares como un cuartel. Las mariposas monarcas pueden soportar largas distancias, volando hasta encontrar la perfecta guardería para criar y alimentar a sus camadas. Y una pequeña araña combina destreza atlética con valentía para vencer a arañas del doble de su tamaño. Cada batalla puede inspirar a una película de terror en los cimientos de la carrera por vivir. Desde el comienzo de la evolución, cada especie en nuestro planeta ha sido el cazador o la presa. Con frecuencia a ambos. Cada ecosistema tiene a miles de diversas plantas y animales compitiendo por comida, espacio o supervivencia. Desde los gigantes de la tierra hasta las pequeñas criaturas bajo sus pies. Desde los enormes animales del océano hasta los diminutos depredadores del bosque. Abajo, muy pequeños para poder ser vistos, viven monstruos de la maleza y sus presas. Estas criaturas viven en todo el mundo, en incontables millones, desde los bordes del Ártico hasta las profundidades del trópico. Muchos de ellos son insectos. Conocemos casi 900.000, pero cada año se descubren nuevas especies. Estos animales terrestres enfrentan una lucha constante. Una batalla para ganar su carrera por vivir. Carrera microscópica. Mantis religiosa. Este pacífico paisaje oculta a un depredador que devora a su presa viva. Caza emboscando y esperando a escondidas en casi todos los bosques y praderas. Gracias a su tamaño y su casi perfecta habilidad para ver con precisión lo que lo rodea. Pero también es la presa de animales, igual de buenos en el camuflaje. La mantis religiosa. La mantis es singular entre los insectos. Posee seis patas en total, pero dos de ellas fueron hechas para matar. La mayoría de estos depredadores viven en las ramas de los árboles, por lo que se han adaptado para verse como hojas o palos. La cabeza de la mantis religiosa se suma a su extraña apariencia. La misma puede girar hasta 180 grados. Este macho está acechando a su presa. Balancearse mientras camina es parte de su disfraz. Le ayuda a verse como una hoja al viento. Estos animales primitivos datan de otros tiempos. Han acechado los bosques por más de 135 millones de años. Esta hembra encontró su alimento. Permanece quieta mientras él determina su próxima acción. Una mosca de la carne. Un reto difícil. Las moscas tienen la visión más rápida del reino animal, por lo que pueden reaccionar a la velocidad de la luz. La mantis religiosa tendrá que usar toda su habilidad para ganar esta carrera por vivir contra tan increíbles reacciones. Esta mosca se ve tensa. Quizás notó que algo no anda bien. La mantis está en su rango de ataque. Sus patas delanteras se comprimen como resortes para atacar. También posee una visión aguda. Lo tiene. La mantis puede atacar en menos de una centésima de segundo. Las espinas de sus patas delanteras atrapan a la mosca y ya no hay escape. La mantis la engulle de inmediato. Esta vez, un gusano de tierra es la presa. Parece sentir el peligro. Inevitable. Las espinas hacen su trabajo y la mantis se da a un festín. A pesar de ser un depredador impresionante, la mantis también puede ser la presa. Los árboles son el hogar de cientos de carnívoros y la mantis es parte del menú de aves, ranas y reptiles. Un camaleón hembra. Sus ojos buscan comida en las ramas. Ya vio a la mantis. Comienza la carrera por vivir entre dos maestros del camuflaje y la emboscada. Pero los camaleones tienen las lenguas más rápidas del bosque. La mantis no logra defenderse a tiempo. Ha perdido. Es una lección de vida. Incluso las criaturas más extrañas pueden ser vulnerables. Carrera microscópica. Libélulas. No es una sorpresa que uno de nuestros animales más antiguos viva en la zona de transición. Donde el agua se une a la tierra. Es una de las joyas de los cielos, pero no es un ave. Es un depredador feroz. Pero no es un reptil. Ella también tiene que enfrentarse a depredadores mucho más grandes. Algunos la atrapan volando. Otros tal vez se ocultan bajo el agua. Se le reconoce por su forma adulta, cuando sus colores captan la luz del sol. Pero pasa la mayor parte de su vida bajo el agua. No puede nadar. Pero cuando comienza el despegue, es una de las voladoras más veloces y precisas que hay en el planeta. Es delicada y hermosa. La libélula. Las libélulas son insectos. Tienen largos cuerpos delgados y dos pares de alas frágiles. Pero esta preciosa criatura es una asesina con poderosas mandíbulas. Encuentra un buen punto de observación y espera por su presa. Las libélulas son acróbatas aéreas increíbles. Tienen alas pivotantes que les permiten detenerse y cambiar de dirección en una fracción de segundo. Estos pequeños insectos son conocidos por migrar a través de océanos enteros. Esta hembra está poniendo sus huevos. Necesita adherirlos a un lugar seguro bajo el agua. Hasta ahora se han descubierto más de 3,000 especies diferentes de libélulas. La libélula macho toma a la hembra por el cuello. Unos broches especiales al final de su cola le permiten hacer esto. Tiene que mover su esperma a un saco especial en la base de su largo cuerpo para luego transferirlo a su pareja. La hembra ahora va a poner hasta 1,500 huevos y todos se eclosionarán dentro de una semana. En este lago ahora residen 1,500 mini monstruos y su carrera por vivir ya ha comenzado. Estas aves acuáticas están en la búsqueda de un delicioso bocadillo de larvas de libélula. Pero estas larvas no son simples crías vulnerables. Son depredadores expertos y su presa favorita son los renacuajos. Las larvas de libélula son llamadas ninfas y tienen una temible arma secreta. Su mandíbula dispara como una catapulta. Está armada con ganchos y espinas que atrapan al renacuajo. Fin del camino para la joven rana y un festín carnoso para la joven libélula. Las libélulas pueden pasar años de su vida como ninfas. Al igual que el patito feo, la transformación es mágica. Las libélulas vienen en una gama de colores brillantes, que van del púrpura metálico al verde y naranja centellantes. Estos hambrientos insectos pueden comer un quinto de su peso corporal cada día. Este adulto está buscando comida. Podría ser una oruga o una mariposa. A pesar de sus excelentes ojos compuestos, las libélulas no pueden ver la fina seda de las telarañas. Estas trampas invisibles están por todos lados. Esta libélula perdió su carrera por vivir ante un depredador experto. Es el triunfo de la araña. Este caballito del diablo irisado ha captado la atención de otro depredador. Otro animal de lengua veloz, la rana ganó su carrera por vivir. Las libélulas son pequeños depredadores del cielo, pero también son joyas frágiles en esta microscópica carrera por vivir. Carrera microscópica. Hormiga toro. En estas montañas habita una criatura única. Australia fue una tierra aislada del mundo por 80 millones de años, dando como resultado un ecosistema como ningún otro en la Tierra, por lo que un animal ha evolucionado al extremo. Es un gigante en su especie, con defensas implacables. Pertenece a uno de los más exitosos grupos de animales en el mundo. Millones de estos pequeños luchadores viven bajo tierra. Son los reyes del subsuelo y casi nada se mete en su camino. Las hormigas toro. El terror de las tierras australianas. Las hormigas toro son grandes hormigas primitivas. Son fáciles de reconocer por sus inmensas mandíbulas y su evidente tamaño. Estos formidables insectos son las hormigas más grandes del mundo. Pueden crecer hasta 4 centímetros de largo y son bien conocidas por su comportamiento agresivo. También tienen una muy buena vista. Este escarabajo pasó muy cerca de un enjambre de hormigas toro. Lo atacan en equipo. Las grandes mandíbulas sujetan con fuerza al escarabajo, pero el verdadero problema es el otro lado de la hormiga. En la cola tienen un aguijón venenoso y pican de forma constante y sin parar. Está claro que esta carrera por vivir es unilateral. El escarabajo no tiene oportunidad de ganar. Las hormigas toro arrasan con todo a su paso, sin importar su tamaño. Esta abeja llegó al peor lugar en el peor momento. La hormiga está sola, pero no le teme a este desafío. No va a contenerse. Esta será una carrera por vivir reñida. Ambos animales evitan la picadura mortal del otro. La batalla se prolonga, pero uno de los contendientes pronto va a agotarse. La abeja perdió. Los refuerzos llegan para llevarse el botín, de vuelta al nido. A pesar de su feroz apariencia, las hormigas toro adultas no comen carne. Viven de los azúcares, como el néctar en las flores, de los árboles de goma. Estas grandes hormigas no tienen muchos depredadores. Sus verdaderos peligros pueden bajar del cielo. Las aves que comen insectos recorren el docel del bosque para hallar un bocadillo. Las hormigas toro están a salvo en su nido. Esta entrada conduce a metros y metros de túneles subterráneos. El equipo con el escarabajo ha vuelto a casa. Con él alimentarán a sus crías. Mantener la guardería bien provista de comida es el trabajo principal de estas trabajadoras hormigas soldado. Las hormigas toro tienen algunos de los comportamientos sociales más complejos entre los insectos. Se comunican a través del tacto y el olfato para la buena organización de la colonia. Es por su trabajo en equipo que las hormigas toro ganan su carrera por vivir. Carrera microscópica. Mariposa monarca. La máxima maratonista en la carrera por vivir viaja tan lejos que le toma cuatro generaciones llegar hacia su destino. Viaja aproximadamente 4.000 kilómetros, no una, sino dos veces al año. Viaja junto a miles como ella. La magnificente mariposa monarca. Son fáciles de reconocer por sus vistosas alas naranja con venas negras y puntos blancos. Aquí pasa el invierno la mariposa monarca. Un valle escondido de México con muchos árboles y luz del sol. Ellas se apiñan para poder entrar en calor. Más de ellas llegan conforme se acerca el invierno del norte. Pronto, cientos de miles de estas pequeñas gemas naranjas colgarán como racimos en estas ramas. Ha sido un largo viaje y muchas monarcas están exhaustas. Muchos de los insectos que no migran no sobrevivirán al inhóspito frío del invierno del norte. Ellas han viajado desde los Estados Unidos y Canadá para llegar a este lugar secreto. Al llegar la primavera, los árboles frutales del norte florecen y dan un rico festín de néctar. El viaje al norte está salpicado con floridas paradas. Nuestras mariposas necesitan mucha azúcar para completar su maratón aéreo. Su generación no va a regresar a las zonas de apareamiento del norte. El tiempo de vida de una mariposa no alcanza lo suficiente para completar todo el viaje. Se detendrán y harán familias en el camino. El macho la persigue para luego llevarla hacia el suelo. Las parejas de monarcas pueden permanecer unidas hasta por una hora. La hembra solo puede poner sus huevos en una planta. El algodoncillo. Estos huevos miden menos de un milímetro de largo. Entre tres u ocho días, los huevos comienzan a eclosionar. Esta nueva generación podrá continuar con el camino de sus ancestros hacia el norte. Esta monarca recién nacida no conocerá a su madre, pero sabrá a dónde ir por instinto. Pero primero debe crecer. Y para eso debe comer. De hecho, pasa la mayor parte de su tiempo comiendo de las hojas del algodoncillo. La competencia por la comida es dura. Todos sus hermanos y hermanas están igual de ansiosos por llenar sus estómagos lo más rápido posible. En algunos algodoncillos existe una seria rivalidad entre hermanos. Esta es una importante carrera por vivir. Y solo los individuos más fuertes podrán alcanzar la adultez. Cuando nuestra oruga esté lista, comenzará el milagro del ciclo de vida de la mariposa. Se colgará de una rama y se envolverá a sí misma en un capullo de seda. La crisálida monarca. Una asombrosa transformación toma lugar dentro de la misma. Después de dos o tres semanas, nuestra pequeña oruga está lista para emerger. En toda su gloria, una mariposa monarca adulta. Sus alas deben llenarse de fluido sanguíneo y secarse antes de poder volar. Después de una hora o dos, está lista para tomar los cielos. Sus alas están cubiertas con miles de pequeñas escamas. Ahora puede emprender el largo viaje de la mariposa monarca. Ella continuará hacia el norte y engendrará muchas generaciones durante el verano. Es una extraordinaria y multigeneracional carrera por vivir. Carrera microscópica. Araña Portia. En los bosques de África, Asia y Australia, vive un caníbal. Un animal especialista en comerse a su propia especie. Está bien camuflada y tiene excelente vista. Y cuando se pone el sol, comienza su cacería extremadamente especializada. Vive donde hace calor y comparte su hogar con los exóticos animales de los trópicos. La araña portia. Las portias son un tipo de arañas saltadoras, con un gusto especial. Ellas comen otras arañas. Se han descubierto a 17 especies de estas arañas hasta la fecha. Son animales admirables. Su vista es sensible y aguda. Esta portia está acechando. Ha visto una buena comida, pero debe tener cuidado con la madre. Un manjar especial para las arañas portia son las pequeñas crías de arañas. Las arañas recién nacidas tienen poca capacidad para protegerse. Pero la madre araña se encuentra cerca y sin dejar de vigilar a sus crías. Esta portia es cautelosa. Espera a escondidas para ver que no haya peligro. La madre no está a la vista. El veneno de las arañas portia es inusualmente poderoso contra otras arañas. Se mueve con un extraño estilo irregular, aparentando ser una hoja muerta. A veces las portias se comen los huevos antes de que nazcan. O se esconden en el nido para tomar a las crías cuando emergen. La presa favorita de las arañas portia es un poco más desafiante. A ellas les gusta comer arañas tejedoras con el doble de su tamaño. Para hacerlo, tienen que ser muy listas y ágiles. Esta portia tiene planeado atacar a una araña de orbes. Puede esperar hasta por tres días para determinar cómo logrará superar esta carrera por vivir. Intenta imitar el comportamiento de un insecto atrapado en la red para atraer a la araña más grande. Entonces cambia de estrategia. Muerde a su víctima varias veces, inyectando veneno. La portia ha cumplido su plan, pero esta víctima no se rendirá sin pelear. Las arañas saltadoras pueden saltar 25 veces su propio tamaño. Las arañas portia también pueden comportarse como arañas tradicionales al tejer sus propias redes. Con su vista de halcón, pueden ver con rapidez si tienen suerte. Esta araña ha invadido otra red. Ella comerá a las crías de su víctima antes de ser descubierta. Pese a su horrendo comportamiento, la araña portia es sorprendentemente pequeña. Mide 10 milímetros de ancho. Esta pequeña araña saltarina gana su carrera por vivir con una poderosa combinación de astucia y habilidad. Carrera por vivir. El reino animal bajo nuestros pies es un mundo asombroso. Desde los golpes letales de la mantis religiosa al ingenio aéreo de la libélula. De las trampas invisibles de la araña a las armas letales de la hormiga toro. La lucha por sobrevivir nunca para en la microscópica carrera por vivir. Cada mañana en el mundo silvestre, una gacela despierta. Una cosa segura para la gacela ese día. Como cualquier otro, debe ser más veloz que el más rápido de los leones. Si no es así, morirá y será devorada. Cada mañana, un león despierta. Para el león también. Hay algo cierto. Ese día y todos los demás. Debe correr más rápido que la gacela más lenta. Si por destino eres una gacela o un león, no es relevante. Basta saber que al salir el sol debes correr. Y correr más rápido que el día anterior. Por el resto de tu vida. O morirás. Todos tenemos que correr. Correr la carrera por vivir. Carrera por vivir. Esta carrera por vivir revelará todo lo que pasa en las sombras. Una vez que cae el sol, el verdadero drama inicia. Cada animal ha desarrollado técnicas únicas para sobrevivir en la oscuridad. De los trópicos de Australia a los bosques de América. Hay animales extraños con conductas extrañas. Cuando los depredadores nocturnos van de caza, sus posibles presas están atentas y listas para tomar acciones evasivas. A veces los depredadores ganan. Y otras veces pierden. Algunos son sabios como un zorro. Y otros son espinosos como un puerco espín. Algunos pueden parecer gentiles, pero las apariencias pueden engañar. Estos son los secretos de la carrera por vivir en la noche. Carrera por vivir. Nuestro planeta habita el espacio, orbitando una estrella. Estamos rodeados de oscuridad. Pero gracias a esa estrella, nos bañamos de calor y luz cada día. Muchas criaturas evitan la noche. Han desarrollado una excelente vista para poder comer, correr y reproducirse a la luz del día. Pero otro grupo diferente de animales, que duermen durante el día, esperan para salir con las estrellas. Muchas de estas criaturas tienen ojos tan sensibles que ven a la luz del firmamento. O lo compensan con un sentido del olfato, audición o tacto muy desarrollado. Los lugares oscuros en la maleza son el hogar de depredadores y presas. Los mapaches abren sus ojos disfrazados. Los ratones olfatean el aire de la noche. Es hora de buscar comida entre la maleza. Los gatos domésticos se vuelven salvajes y salen a matar. Cada depredador nocturno ya se encuentra en alerta. Esta es la carrera por vivir de los especialistas que moran por la noche. Al caer la noche. Gatos. Todo este continente ha sido invadido por un asesino. Arribó hace 500 años atrás y se ha apoderado por completo del país. Cada noche, estas criaturas se comerán hasta 75 millones de animales nativos. Un animal triunfa en la carrera por vivir a expensas de otros cientos. El gato cimarrón. Los gatos domésticos comparten el mismo ancestro de los leones y tigres. Estos gatos salvajes son un problema en casi todos los continentes, pero pueden convertirse en un gran desastre cuando colonizan islas. Este acechador nocturno es uno de los 18 millones de gatos y marrones en Australia. Él busca algo para matar. Y no hay muchos sitios donde su posible presa pueda esconderse. Los gatos pueden escalar y meterse en espacios pequeños. Este topillo ya lo ha olido. El gato ha captado el olor de su presa. Los gatos cimarrones han hecho sus hogares en todos los ambientes de Australia, excepto en lo profundo de la selva lluviosa. Tienen incluso la habilidad de sobrevivir en el desierto. Pueden sobrevivir con poca agua. Una rata montera cuello blanco ha visto al gato. La rata permanece muy quieta. Y el gato también. Su cercanía es incómoda. La rata no puede arriesgarse a seguir allí. El gato está alerta. La rata montera toma una decisión de vida o muerte. Correr o esconderse. Decide correr. Da un salto a la libertad. El gato es muy veloz y gana esta carrera por vivir. Los gatos tienen una capa reflectante en los ojos, que les ayuda a ver en la noche. Algo se mueve en la hierba. En segundos, todo termina y otra especie nativa cae. Los gatos llegaron a Australia en barcos europeos. Pese a las medidas de control del gobierno, han prosperado. Estos eficientes asesinos son numerosos, sin remedio. Esta gata da un paseo por comida. Puede que esta noche llegue a matar a más de 30 animales pequeños. Algo ya perdió su carrera por vivir. Tal vez una zarigüeya. Una comida menos. Faltan 29 en la cuenta. En las partes más secas de Australia, los pequeños charcos de agua son sitios donde hallar comida. Este rayado debe ser rápido. Puede correr hasta 50 kilómetros por hora con impulsos cortos. Pero la rana también es veloz saltando. Lo suficiente para ganar esta carrera por vivir. La otra amenaza de estos ágiles cazadores son las enfermedades que portan. Esta mascota vuelta salvaje es un feroz sobreviviente. En algunos sitios pueden llegar a destruir toda una red de vida. En lo profundo de los bosques de Norte y Centroamérica, vive un cazador de inteligencia excepcional. Este animal tiene altas probabilidades de hallar comida, ya que puede comer casi de todo. Frutas, nueces, insectos y animales pequeños. Puede parecer un roedor gigante. Pero está más emparentado con los osos. El mapache. Los mapaches parecen los bandidos del bosque, por la franja de pelaje negro que cruza sus ojos. Estos ágiles animales pueden descender de los árboles, de cabeza. Para ello, rotan sus patas traseras, apuntando hacia atrás. Estos dos cavan por larvas o gusanos. Todos los mapaches nacen con daltonismo. Pero como los gatos, sus ojos tienen una capa reflectante para ver en la oscuridad. Un gran tesoro de comida yace no muy lejos de nuestro grupo. Estas crías son los principales depredadores. Los caimanes nacen con una dentadura completa y un comportamiento agresivo. Son autosuficientes y hambrientos. Este no lo sabe, pero tiene suerte de haber sido el primero en nacer. No se puede decir lo mismo de sus hermanos y hermanas. Estos cachorros han tenido muy poca experiencia alimentándose solos. Aún son vulnerables. Y hay un ejército de caimanes vagando. Es difícil saber quién es el cazador y quién es la presa. Pero estos jóvenes mapaches son más rudos de lo que parecen. Otro caimán se vuelve parte del menú de los mapaches. Los mapaches pueden medir más de un metro de la nariz a la cola y pueden permanecer en el agua por horas. Este mapache común tiene dudas para entrar. Y con justa razón. Los padres de los caimanes salen a cazar. El mapache no tiene a dónde ir. El caimán inspecciona el agua por comida. Los mapaches solo pueden nadar a seis o siete kilómetros por hora. Muy lento. El depredador se convierte en la presa del mayor cazador del pantano. Los mapaches pueden vivir hasta diez años en cautiverio. Pero en la naturaleza tienen suerte si pueden sobrevivir por tres años. Sus delicadas extremidades superiores están muy bien adaptadas para encontrar comida. Esta familia estará unida hasta el otoño. La madre tiene todo el verano para enseñarle a sus crías cómo encontrar comida. Y entonces los jóvenes mapaches estarán por su cuenta. Tendrán su guarida y correrán su propia carrera por vivir. Al caer la noche. Ratones. Ser esta criatura es una ventaja y una desventaja. La ventaja. Hay millones y millones de ellos en todo el mundo. Siendo así, grandes ganadores de la carrera por vivir. La desventaja. Estos animales son la comida favorita de un gran número de depredadores. Así que deben ser muy buenos para esconderse, correr y reproducirse. El ratón. Pequeños, vegetarianos en su mayoría y deliciosos para muchos. Estos pequeños se sienten incómodos con la luz del día. Prefieren la gentil luz de la noche. Hay cientos de especies de ratones. El bosque nocturno parece callado, pero resuena con actividad frenética. El ratón olfatea por comida. Comerá casi cualquier cosa, de preferencia semillas, nueces y vegetación. Todo ratón se siente más seguro en superficies verticales, rocas, hierbas y árboles. Eso maximiza sus opciones de escape. Este pequeño es un atleta diestro y completo. Puede correr, escalar, saltar y nadar. Una jugosa cosecha de plántulas verdes. La comida ha atraído a muchos pequeños mamíferos hambrientos. Y esos mamíferos han atraído algo más. Una lechuza común. Los ratones no han notado su presencia. Las lechuzas tienen un oído agudo y se mueven en absoluto silencio. Pero el ratón está bien camuflado. La lechuza sale a cazar. Sus suaves alas la llevan a través del bosque, mientras explora la maleza. Es difícil hallar al ratón, pero no imposible. Su carrera termina. Esta serpiente tigre tiene un olfato sensible. La oscuridad no es un problema cuando confías en tu olfato. El ratón puede oler algo. Los ratones nacen sabiendo qué olores indican peligro. Ahora el ratón no tiene más opción que quedarse quieto, esperar y confiar en no ser notado. Pero esta vez lo será. El ratón tiene una visita no deseada. Atrapado. Termina el juego para el ratón. La serpiente paraliza al ratón con su veneno. Cada noche, los ratones deben correr su carrera por vivir sin descanso. Pueden llegar a vivir hasta tres años, pero raras veces sobrevive más de uno en la naturaleza. El secreto de su triunfo en la carrera por vivir es cosa de números. Una sola hembra puede tener a 300 crías en toda su vida. Es una gran carrera familiar por vivir. Al caer la noche. Zorros. Casi todos los bosques del mundo son el hogar de este impresionante sobreviviente. Está en lugares donde no debe estar. Y puede sobrevivir en las condiciones más extremas del planeta. Del ardiente desierto a la helada tundra. Estos animales se han adaptado para enfrentar los retos de su vida. Los zorros son parientes de los perros. Son más pequeños que la mayoría de perros salvajes y todos tienen magníficas colas tupidas. Un zorro ártico. Este morador de la nieve, perfectamente camuflado, puede sobrevivir a 50 centígrados bajo cero. El zorro encuentra los despojos de un oso polar. Los límites del ártico son invadidos por una nueva especie de zorro. El zorro rojo. Este es el más grande de todos los zorros. Cuando el clima calienta, estos zorros reaccionan al momento y se mudan al territorio del zorro ártico. La pregunta es, ¿el calentamiento global obligará al zorro rojo a eliminar a su primo ártico? ¿El cambio climático está creando una carrera por vivir entre los dos zorros? Hay buenas noticias. El número de zorros árticos no ha disminuido. Ambas especies tienen necesidades diferentes y puede sobrevivir en convivencia. Esta zorra debe alimentar muchas bocas. Sus crías esperan a ser amamantados. Necesitará toda la energía posible para mantener saludable su leche. Los pequeños deben aprender rápido. Los zorros son cazadores solitarios. Este ha captado el olor de una rata oculta entre la hierba. Un salto rápido mata a la presa antes de que se dé cuenta. Muchos animales se esconden del frío extremo en sus madrigueras. Cuando sale el sol, el zorro rojo prefiere dejar de cazar. Un conejo busca un desayuno sazonado con el rocío matinal. Al zorro también le interesa comer. Otro zorro se acerca. Todos los zorros poseen una vista excelente. Llegó la hora. El zorro es muy veloz. Los zorros pueden saltar casi dos metros en el aire. Una espectacular táctica de emboscada. Los zorros son nativos de América del Norte, África y Eurasia. En Australia son invasores no gratos. Lo cual es una buena noticia para el águila. El zorro está ansioso. El águila está decidida. La carrera por vivir entre dos depredadores comienza. El águila se lanza. El peso y la velocidad al aterrizar es suficiente para matar al zorro en un instante. El águila hoy gana su carrera por vivir. Este gran depredador cumple su papel de reducir el número de zorros donde no se les quiera. Pero el zorro es listo y veloz. Es un gran ganador en la carrera global por vivir. Al caer la noche, puercoespines. Estos bosques y praderas albergan a uno de los roedores más grandes del mundo. Ellos son icónicos en los cañones y montañas en América del Norte y del Sur. También pueden ser vistos en el sur de Europa, África y Asia. Muchos de ellos prefieren vivir cerca de los árboles y el agua. Están armados con cientos de peligrosas armas, pero son herbívoros inofensivos. El puercoespín. Famosos por sus enormes púas y rostro amigable. Hay dos tipos principales de puercoespín. Los del viejo mundo en África y Eurasia y los del nuevo mundo en las Américas. Los puercoespines del viejo mundo son mucho más nocturnos. Pasan la mayor parte del tiempo buscando comida en el suelo del bosque. Si lo hace bien, su hogar estará repleto de ricas frutas, hojas y ramas. Algunas veces hasta caen del cielo. Los puercoespines adoran masticar. Tienen la reputación de roer los mangos de herramientas como palas, hachas y remos. Esta hembra tiene algo aún más importante en mente. Hace poco dio a luz. Las crías nacen ya equipadas con sus púas. Al principio son blandas, pero les toma menos de un día endurecerse y proteger al pequeño puercoespín. Pronto encontrarán una guarida y comenzarán su carrera por vivir del viejo mundo. Cruzando el océano Atlántico, vive un puercoespín que ha evolucionado por separado de sus primos del viejo mundo. Está bien adaptado al helado invierno de América del Norte. Él no hiberna, por lo que ha desarrollado una habilidad que le ayuda a encontrar comida. A pesar de su corpulencia, los puercoespines del Nuevo Mundo pueden escalar árboles. Las pequeñas ramas y hojas nuevas lo ayudan a mantenerse vivo cuando no hay mucho que escoger. Y también estar a salvo de los depredadores. Sus púas también son diferentes a las de sus amigos al otro lado del océano. Están bien distribuidas entre el vello de su cuerpo. Tendrías que estar muy hambriento para intentar comerte a este animal. Por desgracia, las habilidades para escalar árboles de los puercoespines no son perfectas. Muchos han sido encontrados con los huesos rotos tras caerse de los árboles. En las llanuras africanas, un leopardo está por probar su suerte. Ha visto un par de puercoespines encrestados. Los puercoespines del Viejo Mundo hacen crecer sus púas en racimos letales. Una herida con estas púas puede matar al leopardo, si eso evita que los mate. El trabajo en equipo triunfa en la carrera por vivir de hoy. Uno de los grandes gatos de la sabana africana es derrotado. Y el puercoespín vive para pelear otro día en su muy espinosa carrera por vivir. La costa de Australia Oriental es el hogar de una tímida criatura nocturna. Le gusta vivir donde haya muchas flores y frutas. Y las selvas tropicales de Queensland le van muy bien. También es feliz en los bosques templados, por lo que se le puede encontrar en los eucaliptos de Nueva Gales del Sur, Victoria y Tasmania. Mientras algunos marsupiales famosos duermen, la zarigüeya de cola anillada emerge para un festín. Las zarigüeyas de cola anillada son marsupiales que crecen hasta la mitad del tamaño de un gato. Tienen una excelente visión nocturna. Y la necesitan, pues hay muchos depredadores al acecho. Estas zarigüeyas tienen colas prensiles con las que se sujetan de las ramas. La punta de su cola es lisa, para mayor poder de agarre. El eucalipto es difícil de digerir. Y las zarigüeyas a menudo se comen sus propias heces para tener una segunda digestión. Las zarigüeyas viven en la copa de árboles altísimos. Por eso son grandes escaladoras. Sus patas traseras tienen dos pulgares opuestos para poder sujetarse. Un zorro rojo. Estos depredadores fueron llevados a Australia por deporte. Y ahora son una gran amenaza para los animales nativos. La zarigüeya siente que algo no está bien. El zorro tiene poco tiempo. La zarigüeya huye a un lugar seguro. Lo logra. El zorro tendrá que buscar a otro animal para alimentar a su creciente familia. La zarigüeya no está a salvo aún. Una goana. Estos lagartos pueden medir más de dos metros y medio. Son rápidos y fuertes. Y se comen a casi cualquier animal pequeño. La zarigüeya se salva esta vez. Pero esta será una larga noche. Aún hay más depredadores ahí afuera. Otra goana. Lo que hace a este animal una amenaza son sus patas. Esas garras son capaces de trepar árboles. La zarigüeya ya no tiene a dónde ir. Si se queda muy quieta, tal vez no la encuentre. La goana logra percibir su olor. La zarigüeya se oculta. La goana la encuentra. Pero no se rendirá sin pelear. Tras una mordida así, la goana se va. Contra todo pronóstico, la zarigüeya gana hoy su carrera por vivir. Carrera por vivir. El mundo de la noche es un mundo de miedo, emoción y comida. Cada animal adaptado a vivir en la oscuridad es un sobreviviente especializado. El mapache comerá casi cualquier cosa y tiene un sentido del tacto hipersensible. Este campo de trigo esconde miles de ratones que sobreviven en equipo gracias a su velocidad. Camuflaje y familias enormes. Pero muchos de ellos no llegarán a la vejez. El Ártico alberga a los zorros blancos y a los rojos. Cada uno corriendo. La carrera por vivir, lado a lado. Y casi todos los continentes tienen a este sobreviviente espinoso que ama la fruta y es muy bueno para defenderse. El más viejo de los continentes tiene una colección única de animales nocturnos. Todos corriendo su carrera por vivir al caer la noche. La carrera por vivir al caer la noche. Gracias por ver el video.